¿Qué mirá, bobo? No, no ha pasado, bobo. No ha pasado. Dios que mira, ¿te gusta? ¿Oíste? ¿Cómo empezar esto con la clásica? Más que está buscando, toma perreo. Más que está buscando, toma perreo. Más que está buscando, toma perreo. Que ya la creo. Más que está buscando, toma perreo. Más que está buscando, toma perreo. Más que está buscando, toma perreo. Que ya la creo. Vos quién soy, yo no te conoco, yo con los ojos re loco. Vos quién soy, yo no te conoco, yo con los ojos re loco. Vos quién soy, vos quién soy, vos quién soy. ¿Qué mirá, qué mirá? Bog quien soy, Bog quien soy, Bog quien soy El que la pone a perrear Luis Cordova Remy